Buenas tardes desde la plataforma. Me habéis pedido o solicitado que si tengo alguna idea que pueda ser innovadora e interesante y me he puesto a pensar un poco en los problemas que podíamos tener cuando tengamos que salir a la calle, sobre todo en aquellos locales de pública o concurrencia en los que la cercanía o evitar la cercanía es bastante difícil y tenemos que hacerlo a ojo, tendríamos quizás algunos problemas. Si esto sigue igual de grave, se me ocurre una manera de hacer una especie de parachoques inflables que en caso necesario se hinche y hagamos una especie de flotador alrededor nuestro, de manera que si por RFID detectamos a una persona cercana que tenga este mismo dispositivo, los dos flotadores se hincharán, creando una especie de parachoques de unos 10 centímetros que cada uno tenga una distancia del cuerpo hasta su diámetro exterior de un metro, con lo que los dos flotadores chocando tendríamos una distancia entre personas de dos metros. ¿Qué ganaríamos con esto? Que si esto se hace de una manera automática con un microprocesador y una tecnología RFID que detecte la cercanía, un inflador y una válvula de desinflado, podríamos en un supermercado, en un bar o en cualquier sitio tener esos cinturones accesibles a la entrada, colocarnos un cinturón de esos, tendríamos una falda por ejemplo transparente y que de manera automática le pulsáramos un botón y detectara el entorno. Si se acerca a alguien, una persona, se va a cruzar, el inflador inflaría el parachoques y esa persona nunca se podría acercar porque su inflador también inflaría su parachoques. O sea, la distancia se mantendría en dos metros. La ventaja también que tendría este dispositivo, que yo creo que no es muy incómodo y ni es caro de hacer y me parece hasta curioso, es que en los locales de pública concurrencia que se masifican normalmente como bares o discotecas, si se obliga a poner la gente máxima que puede entrar también se vería controlada. ¿Por qué? Porque si el aforo se superase, el aforo nuevo, no el de actual, el aforo nuevo de mantener una distancia de seguridad de dos metros, ¿vale? Todos los infladores estarían hinchados porque estarían muy cerca unos de otros y entonces sería muy incómodo andar. Ya se ocuparía la gente de o no entrar o no permitir la entrada. No podrían ir a la barra, no podrían ir a bailar, no podrían ir a hacer nada. Entonces, es una manera, bueno, económica y un invento un poco curioso que no sé si gustaría o no o si habría interés en desarrollarlo. Yo doy la idea para que se valore. Esta sería un poco la idea, ¿vale? Sería algo así, deshinchado, ¿vale? Después la distancia entre las dos personas se verían hinchadas.